Esta es la Casa Hogar Comienzos. Aquí son atendidos 53 niños que han sido víctimas de situaciones extremas como pobreza, violencia, maltrato y abandono. Desafortunadamente, el mantener una institución de esta magnitud representa un costo considerable, por lo que las carencias están a la orden del día. Pues carencias hay muchísimas, pero yo creo que ahorita nos dicen cuál es la primera necesidad o la prioridad. Nos urge una unidad de traslado para los niños, porque los tenemos en un colegio retirado de aquí que está en Peñitas, en una escuela. Entonces nos cuesta mucho trabajo la manutención porque es una pick-up. Entonces, si por ahí alguien nos quiere vender un vehículo más barato, lo vamos a agradecer, ¿no? Entonces, sí, es una de las prioridades. Y necesidades, obviamente, pues son las básicas, lo que viene siendo el aceite, el azúcar, el chocolate, pañales, pañales, nos urgen pañales. Afortunadamente, muchas personas destinan su tiempo en poner un granito de arena y marcar la diferencia en la vida de estas criaturas. Porque son la cosa más hermosa y además el que no se ocupa de los niños que están, como ellos, en una casa hogar. Tenemos al rato un montón de delincuentes. Precisamente por eso hay que hacer algo todo mundo por ellos, para que el día de mañana sean hombres de bien. Lo único que necesitan es cariño, ¿no? Cariño, con un beso, un papacho, ya no se los quito usted de encima. Carencias de espacio, de mobiliario. Principalmente, si usted ve, mire estas sillas que tienen aquí, están muy maltratadas. Nosotros le hacemos la lucha, tratamos de arreglarlas, en fin, hasta donde se puede. Y realmente lo que hacemos nosotros es, cada fin de semana, venimos por los niños de la casa a comienzos. Y los llevamos a la casa, los llevamos a jugar, los llevamos a dar la vuelta a la plaza, los llevamos al cine. Les hacemos el día más maravilloso que puedan. Junto con mi esposa, que también está aquí, y mis hijas, que hoy no pudieron venir. Procuramos hacerles un ambiente de armonía familiar, que conozcan una cara diferente y cómo es la vida realmente en familia. Incluso se les brindan terapias a los menores para tratar de sanar sus heridas internas, las que se quedan grabadas en el alma. Hacemos labor humanitaria, por eso venimos acá a comienzos, a darles la terapia de regeneración celular, que es gratuita. Nosotros visitamos así los orfanatos, cárceles, lugares públicos, y tenemos muchos resultados, porque ayuda física y emocionalmente. Si usted desea apoyar esta casa hogar, ya sea económicamente o como voluntario, se puede comunicar al 211-3098, o bien acudir a Avenida Río de los Castillos 1101, en la Colonia Santa Cecilia Tercera Sección, en León, Guanajuato. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa. Con imágenes de Juan Galván, Noticieros Televisa. ¡Gracias!